El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que su infraestructura tecnológica sufrió una intrusión, lo cual llevó a que el sistema estuviera inoperable temporalmente. La institución indicó que se le dio seguimiento a esta situación y los servicios ya fueron restablecidos. El MINEX detalló que durante un protocolo de seguridad descubrieron una falla y por medio de un análisis forense detectaron el ataque. Por tal motivo, tomaron medidas de prevención, ocasionando la suspensión temporal en algunos servicios. Las labores para hacerle frente a este incidente ya concluyeron y los servicios están funcionando de forma ininterrumpida para atender a todos los connacionales, aseguró la Cancillería. Y compartió que hasta la fecha se han entregado 1.536 documentos apostillados y se han atendido aproximadamente 4.557 citas. Entre el 19 y 20 de septiembre hubo fallas en los servidores de los servicios consulares del exterior. La versión oficial del MINEX hasta hace unos días fue que se estaba dando mantenimiento al servidor central y que el equipo de informática trabajaba en la reparación, esperando que los servicios fueran restablecidos a la brevedad.